Bueno, Tommy ha llegado el momento de romper el cochinito No, tú rompelo, tú rompelo, yo grabo Es el cochinito de la travesía sagrada Maya Pero igual no estuviste haciendo tanto ahorro, ¿no? ¿O sí? Sí, mirá Más o menos Bueno, rompelo bien la esquina ¿Pero como así o qué? No, ten cuidado, suavecito porque te puede salpicar Si no, hazlo caer como con peso muerto, así De más arriba y lo sueltas Así No, yo diría que así como que Lo tienes como por acá arriba Y simplemente lo sueltas Así Y trata de correrte así no te salpica también, ¿sí? Los pedacitos de barro, vidrio, lo que sea ¿Por qué mejor no lo hago así? Voy a hacerlo como quieras, dale ¡Holy shit! ¿Cuántas moneditas? Bueno, no tantas, ¿no? Bueno, a ver 5 pesos argentinos Con la devaluación no nos va a servir mucho ¿Cómo ves? ¿Este dinero? De chocolates A ver cómo quedó 20 pesos argentinos Uy, se las pusieron Las pompis y las gore... Los cuernos Se pusieron los cuernos Bueno, vamos a contarlo Para, primero no Vamos a agarrar, ¿sí? Y después, este... Vamos a limpiar los... Fueron tapisotes, ¿eh? A ver esa carita ¿Esta crecerá? ¿Catrix, tu? ¡Napísimo! ell Aperal